¿Qué tal? Y bienvenidos a otro video más, no sé cuál es, si es el 5, 6, 7, 8, 9, 20 de GoldenEye. Y se me está laveando esto. Mira, nos sigamos, pasamos al objetivo mejor antes de que se laquee todo. Esta misión es el tren. No vi los objetivos y los tenía al frente pero no los leí. Soy unidira. Aquí está Peters, con su trajecito tan cuadrado como él. Veamos los objetivos. Destruir los frenos, rescatar a Natalia y escapar. Escapar. No sé qué hacer aquí. Tiene una forma de agacharse y abre tanto. ¿Qué es? Ahora no sé cómo pararlo. Bueno, no me voy a agachar. Se dan cuenta que aquí las cajas explotan y todo explotan y las mechas. Estos son los frenos que hay que destruir. Pero es que disparse el Daffo no 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 es el Daffo. Mira, ahora le disparo al Daffo. Y ahora le disparo al Daffo. Qué picos, qué picos. Creo que es como hacerlo más rápido como campeón de arma. Generalmente siempre sale alguien del baño a través. Y no, dispara por él. Ahora hay que hacerse la barrida contraria para matar a los que quedaron de atrás. Hay dos atrás. Tres. Ahora ya no queda ni uno. Ahora sí. Creo que no puedo creer que hay tanta gente. Un 3 cuadrado como este juego. Excelente. En un momento se me olvidó el freno de acá atrás. No, porque no hay. Muy bien. Uh, surprise. Aquí hay freno. Este es el freno. Uh, 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 uh. Muy bien, porque este es un inundable. No se apuntaba la cabeza, me hizo el falo, pero... No lo hizo. No se apuntaba. No se apuntaba la cabeza. No, no se apuntaba. No sé, me gustan por una pistolita, me siento más P.E.A.R.S. Como decía en algunos videos anteriores, en las películas, P.E.A.R.S. sacaba el arma al final. Al final sacaba el arma, no hacía nada más. O sea, al final sacaba un arma que no fuese la pistola. En la etapa final iba con todo lo que agarraba. Y con metralleta, con cañones, con toda la cosa. Con toda la papuya. Listo, se liba completo, ahora el tren se detuvo. Aquí podría ocurrir algo que puede ocasionar que tenga que repetir todo esto, que sería... Listo, lo he salvado. Muy bien, ahora hay que volar. Porque viene una de las cosas más horribles que hay que hacer después, es... Carajo. Es este. Yo no te lo quería que iba a explotar, porque yo sé que ha explotado, porque no me acuerdo. Con suerte con el piso. Tengo 53 segundos. Espero cancel. Espero no morir acá. Pero... ¡Agáchete! ¡Sí, pi**a! ¡Pierce! ¡Y sin cuba! ¡Oh! ¡Oh, me g**a! ¡Oh, me g**a! ¡3 segundos y Pierce! ¡No me ayuda punter! ¡Pierce! ¡Párate! 13 segundos, OMG ¡No! ¡Cargui ahora! ¡Ahora Natalia! ¡Corre! ¡OMG! ¡Aaah! ¡Natalia! ¡Dime que venir conmigo! ¡Natalia! Ahí está, ahí está, ahí está Espero que no la maten ahí Y escapamos Increíble, fue un escape de película Así como Golden Age Uff Bueno, ¿a dónde tengo que ir? Escapamos, aleluya Natalia un inútil, mire, mire, iba corriendo Como si fuera un arma, pero no le tiene nada Porque no me ayudó en toda la misión Muy bien Completada, completada Excelente Listo, ahora vamos a Cuba, la jungla Destruir las armas papuyas Eliminar a Xenia y escortar a Natalia a la base de llaves Tengo que recordar que esta es una misión larga Y latera Bla, 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 bla Están las armas que hay que destruir ¿Se dan cuenta? Natalia tiene una pistola muy gigante y yo tengo esta cosa pequeña Pero bueno En esta ocasión sí usaré otras armas Bueno, eso no debe haberlo hecho Creo que malgasteado Muy bien Menos mal ¿Era él o yo? O sea, por fin un arma Otra arma A ver si me está un poco más rápido Lo venía rodeando yo solo ¿Se vieron cuenta? Creo que por aquí hay otra arma Ahí está No me ha visto todavía así que puedo dispararle A ver cuando la chunte Excelente Y aparecieron todos de acá al lado Natalia por fin hace algo Oh, me salvo un HP Por ahí no es, es por acá Bueno, no, era por ahí Pero aquí está la estrella de contibala Maldito mapa que me laggeé y me bajan los FPS Construimos una bala Y no hay nadie aquí arriba porque no hay escaleras para subir No sé que sean monos y tengan un mal No sé, si se quedan un Kikobon No suben los soldados Ah, y aquí hay que matar a Xenia ¿Cuál es? Una desgracia porque te dispara con cohetes Esta cosa, pero nada que nuestro extrafe mágico no lo puede asustar Cuando le pegue, sí, porque no le he pegado nada hasta ahora Ah, porque tiene una torreta también Fuck, ya me quedé con 10 balas Damn it Pierce, apúntale Pierce Come on Pierce, hace algo Natalia, por lo menos tú hace algo ¿Por qué no voy a ir aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero Natalia? ¿Hace algo? A ver si le ponemos de lejos porque... Ah, sí, me da, me da ¿Pero por qué me da este igualdad? Vamos a morir a piso, ¿no? Vamos a hacer todo o nada A lo mejor se termina matando ya sola con tanta explosión No, me disparo No, estoy acorralado Natalia, ¿Hace algo? No, voy a morir bien He muerto Morí por primera vez en todo el juego En modo fácil Esto es una frente contra mí Bueno, pauso y continúo de ahí Hola, hola Hemos vuelto aquí a nuestro puente maldito y ya va a brilarlo otra vez con... ...señar. Atravesear un fusil, ya no más. Como deberías de estar dando al principio. Muérete. No lo dejas disparar. Pero la bala recarga, po. Hoy se parece a la verdad. ¡No! ¡Pero no le dispara, Pierce! Que tiene un topuncte o como se llame. ¡Murió sola! ¡Murió sola! Ay, no sé qué me está dando, pero murió sola. Y no me queda nada de vida y tengo que destruir esa maldita metralleta, pero de aquí... ...me destruiré. Eso fue increíble. Acaba de morir sola esa mujer. Se me mató con tanta emoción. En fin. Bien, necesitaba solo un disparo y me hubiese ahorrado muchas cosas. Vamos a recoger las armas que voto ahora. No me importa el lanza... ...esa cosa, porque eso... ...tiene muy pocas... ...pocas balas. Esto es lo que me importa. Esa. Bueno, tampoco hay tantas balas, pero es mejor que la otra. Bueno, y aquí por lo menos tenemos un lanzamisil. ¡Yup! Ya sabemos dónde lanzarlo. Vamos a ver si llega. Vamos a hacer estas cosas al tiro, porque después el mosca la termino ocupando. ... ... ...le llego a la... ...a esa cosa ya, ¿no? En fin, no lo creí conozco. Ahí está. Bueno, ¿para qué quiero ocupar pantalla con esa otra cosa? ¡Ahí sí! No tengo nada de balas, pero ¿qué le vamos a hacer? Ok, estamos muy cerca al final. Hay que ir con cuidado, no quiero venderla por acá. No tengo ninguna granada, ese hombre. Vamos por acá. Creo que nunca he alcanzado a detonar la granada. Sí, estamos bien. ¡Ups! ¡Hola! ¡Au! ¡Me están disparando a todos lados! ¡Vamos a ver, Natalia! ¡Ayúdame! ¡Increíble, Natalia! ¡Me salvó la vida! Estoy muy... ¡Esperen, esperen, esperen, esperen! Se me ocurrió algo. ¡Pero por qué subió tan rápido! Fuck. Ok, Pierce. Esto tiene que ser. Veamos si... ¿Por qué volvió a subir? ¿Qué está pasando? Un momento. Escuche una explosión. A ver... Vamos a ver... ¡Pero vieron! ¿Por qué? ¡De la nada llegó arriba! Estos bugs me tienen mal. Por favor, ¿qué quedó usted? ¿Quedó usted? ¿Quedó usted? ¿Quedó usted? ¿No está? Bien... Excelente. Ahí hay otro sí, pero está mirando por allá y podemos apapullarlo por acá. En otras misiones hay que destruir esas cajas, pero ahora estamos bien. Yo no estoy con vida nula y debo atravesar ese... todo ese pasillo o lo que sea por allá. Natalia, ¿qué estás haciendo? I know, I must be careful. ¡Tiene una granada! ¡Tiene una granada! ¡Natalia! ¡Four no tengo que ir! Got one. I know, Natalia. ¡Au! ¡Está matando a todos! ¡Está inventando vergüenza acá! ¿Cuántas ya tengo? El otro que suelo hacer es el suicida. Pero no, no puedo. Una barrita de vida. ¡No! ¡No! ¡Coverme! ¡Vamos a coverme tú, me! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡A mataron! ¡No! ¡Aaah! ¡Quiero llorar! Bueno, voy a pausar cuando estemos aquí de nuevo. ¡Chau, chau! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!